¿Podemos presentar ahorita? Bueno, aquí estoy animadamente conversando, estamos conversando con un nicaragüense orgulloso de su patria y lo digo por lo que ha hecho en los últimos años, estamos hablando de Denis Dávila, de que en uno de los medios lo publicaba el hacedor de Mises. ¡Apa! Además, un orgullo nacional, yo la vez pasada estaba leyendo su baja de vida y qué orgullo, ¿no? Tener a un nicaragüense que no olvida sus raíces, que siempre está pendiente del país y lo hace también con Mismundo Nicaragua. Pero bueno, bienvenido, Dani, es un placer tenerte por acá con nosotros. ¡Qué gusto! Vas a estar con nosotros este año, siempre has venido, pero ahora vas a tener una presencia y por favor explicarnos qué es lo que va a pasar en Voz TV. ¡Excelente función! Bueno, buenos días, yo he estado acá en Voz TV en repetidas ocasiones, trayendo las mesas canadienses o hablando de diferentes eventos de belleza o proyectos sociales o pasarelas, pero hoy me complace anunciar y avisarle a Nicaragua que este año la casa mediática de Mismundo Nicaragua, la nueva temporada, va a ser Voz TV, Canal 14. Y estamos muy contentos de estar acá porque, aunque la relación ha sido ya de muchos años, personalmente conmigo en diferentes etapas, esta es la primera vez que Voz TV estará siendo la casa oficial de la belleza de Mismundo Nicaragua, belleza con propósito. Bueno, ya, ¿en qué consiste ese acompañamiento que vamos a tener del evento? La serie, me imagino que se va a transmitir aquí, ¿verdad? Sí, lo que vamos a hacer es que vamos a transmitir acá en Voz TV los episodios que llevan al evento final. Para ser parte de Mismundo Nicaragua es un poco diferente a otros concursos porque las muchachas se tienen que involucrar en un número de retos o eliminatorias. Entonces, lo que nosotros vamos a estar viendo todos los sábados a partir de las 8 de la noche es el proceso de cómo las muchachas llegan a ser parte de este evento nacional. Y ahorita, ¿cómo va encaminado de cara al concurso? Bueno, el sábado lo que vamos a ver va a ser un resumen de todos los eventos departamentales que se han hecho ya en el país, de dónde salieron las finalistas que van a estar siendo parte. Estamos viendo imágenes de lo que se ha venido haciendo y en el concurso de la semana vamos a ver imágenes de esta temporada porque lo que queremos es que la gente se dé cuenta. Este año tuvimos una convocatoria que alcanzó interesadas de todo el territorio nacional. Todos los departamentos y las regiones autónomas van a estar presentes en el casting nacional y lo que ustedes van a ver este sábado va a ser quiénes llegaron, quiénes son estas muchachas, lo que hacen, de dónde vienen y por qué quieren ser parte de Belleza con Propósito. Entonces, el proceso que inicia esta semana es el proceso donde sabemos quiénes son todas las muchachas del territorio nacional, después ellas llegan a ser 24 y cada semana vamos a ir viendo la eliminatoria. La eliminatoria consiste en diferentes retos que son calificados de la misma manera que califica Miss Mundo a nivel internacional. Las muchachas se van a enfrentar a un número de retos físicos, culinarios, de pasarela, creativos. Y vamos a ver las... Exacto. Ese episodio te va a gustar. Ese episodio te va a gustar. Me voy a estar pendiente del día que lo transmitan. Vas a ver que las muchachas, la verdad que estoy súper impresionado con la calidad del trabajo que ellas han realizado porque yo pienso que al estar trabajando a nivel departamental ayuda, porque ahora ellas se sienten como con una responsabilidad de venir a nivel nacional y representar a su departamento, a su municipio. Entonces como que les pone presión a ellas y creo que es bueno porque en la vida se compara todo. Todo es competitivo. Vas a la escuela para obtener buenas notas y conseguir un mejor trabajo. Cuando estás en un trabajo, tenés que competir por otra oportunidad que se te presente. Entonces cuando la gente dice de concursos de belleza que ya no son necesarios en la sociedad, mira a tu alrededor, la vida es una competencia. De que te levantas en la mañana a que te dormís. Entonces es una oportunidad donde ellas se conocen, donde ellas hacen network, comienzan a aprender de ellas mismas. Parece mentira, pero una oportunidad como esta te ayuda a madurar y te ayuda a conocerte mejor de lo que creías. Hay un proceso de entonces de compartir, digamos de convivencia que pueden... Y el mismo lema de ustedes, una belleza con propósito también que reúne pues todas esas cualidades que puedan tener ellas y retroalimentarse cada una. Ahora, de las 24, cada semana entonces se va haciendo una eliminación. ¿Cuántas quedan eliminadas cada semana o eso va en dependencia, digamos, de las decisiones? Bueno, mira, vas a tener que ver la serie para saber cuántas quedan. No, te voy a adelantar que quedan 16 muchachas. Ocho de ellas son eliminadas en los diferentes retos, pero yo creo que al final lo que nosotros estamos buscando es una muchacha que esté preparada para ir a nivel internacional. No solamente es una muchacha con un rostro bonito, con un cuerpo que se vea precioso en cámara, sino que día a día esa muchacha puede hacer un ejemplo a seguir y sobre todo el lema de nosotros es belleza con propósito. No hay que cambiar el mundo, pero le podés hacer el día mejor a la persona que está cerca de vos. Sin cambiar el mundo. No tenés que cambiar el mundo. Ahora, todos estos seis capítulos finalizan con la elección. La elección final es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? El traje de baño, el traje de noche y este año vamos a tener una innovación dentro de la noche final que lo vamos a ver. Pero estoy contento porque creo que estamos en muy buen camino este año en Miss Mundo. Jocelyn Gómez de Boaco nos representó y a pesar de todo lo que hemos estado viviendo en Carabas. Mi paisana, Viena. Exacto. Que bien, sí. Exacto. Y ella llegó a Miss Mundo y quedó entre los mejores talentos y aparte de eso su baile de la palomita guasiruca fue seleccionado como uno de los mejores bailes a nivel mundial y ella sale en el escenario bailando y lo vamos a ver durante el episodio. Qué lindo. Y el traje de ella que fue confeccionado por Carlos Nicaragua también fue uno de los mejores trajes que fue seleccionado. Entonces, internacionalmente con Miss Mundo nos fue muy bien y hace... Una cosa que creo que es pertinente por todo lo que pasó creo que es noticias como las que estás dando no se conocieron o realmente no tuvieron el impacto que se debería haber tenido. Yo sé que... Y yo creo que hay que tener ese balance. Yo sé que quizás mi trabajo era a nivel internacional que en Nicaragua sonara como la palomita guasiruca en los trajes típicos la presencia del país y hoy hace hace como 45 minutos una hora en China se llevó a cabo el evento de Miss Turismo Intercontinental donde Siljan Larios una de las finalistas de Miss Mundo Nicaragua fue a representarnos y acaba de ganar mejor traje nacional confeccionado por Carlos Nicaragua. Y también quedó en el top 10 entonces estamos contentísimos porque esta noticia acaba de suceder en ese concurso entonces qué coincidencia que yo venía para acá a hablar de eso pero Miss Mundo Nicaragua te da esa oportunidad estas muchachas han ido a China la otra fue a se fueron a Vietnam fueron a diferentes países a promover la cultura y lo que somos los nicaragüenses. Te voy a decir una cosa que me ha amado la atención y con Aida lo hemos platicado que en los últimos años los diseñadores nicaragüenses les ha correspondido y con buenos logros diseñar trajes típicos de cada país conocí el de Dominicana conocí también Honduras creo no sé El Salvador no sé qué otro país Canadá también Nestalia Espinosa fue el diseñador del traje nacional de Canadá que fue uno de los grandes favoritos estamos viendo ahorita entonces imágenes de Nicaragua en Miss Mundo ahorita este año donde Jocelyn Gómez de Boaco fue seleccionada para bailar y uno de los mejores trajes y Palomita Guasiruca ahí lo estamos viendo ella está bailando entre 120 países fue seleccionada entonces estamos contentísimos con ella preciosa preciosa yo quiero aprovechar y antes gracias Control por esas bellas imágenes porque no podemos sustraerte del éxito que has tenido también como vos sos el que maneja la franquicia de Miss Universo en Canadá así es y tu candidata por decirlo así de alguna manera que entre los 10 primeros lugares va a venir a Nicaragua sí claro ella va a ser una de las invitadas especiales para Miss Mundo Nicaragua entonces la gente que quiera conocerla Marta Magdalena Stepien es una una de las reinas que le tengo mucho cariño este año creo que me saqué la lotería con mis reinas porque han sido reinas de lujo y quedó entre las 10 finalistas una de las grandes favoritas para ganar Miss Universo y sí va a estar en Nicaragua el próximo mes y nosotros felices pues de recibirla por supuesto aquí así que las puertas de sol a sol bien abiertas y poder conocerla más de cerca y tener el seguimiento de todas las actividades entonces de cara al concurso de Miss Mundo y también pues poder conocer a cada una de las candidatas no sé si lo dijimos pero si lo comentamos ¿cuándo se pretende o va a ser el día de la elección? la elección final va a ser el sábado 16 de febrero ok pero ahorita a partir del 12 de enero vamos a comenzar de este sábado este sábado a partir de las 8 de la noche y un reprise el domingo a las 10 de la noche para los que no puedan verlo el sábado pero van a conocer a las todas las candidatas llegando a las 16 y el 16 de febrero no se olviden 16 muchachas compiten el 16 de febrero por el título de Miss Mundo Nicaragua 2019 excelente y una cosa importante lo bonito de ver todos este todos estos capítulos es que te va a permitir darle seguimiento a las muchachas hasta la elección final así es y la gente va a poder votar por ella va a poder interactuar va a poder conocer los proyectos sociales con los que están trabajando y ya como te digo ha sido un año de muchos retos para todos y para ellas de la misma manera pero se han involucrado en sus comunidades donde están trabajando con las personas cercanas a ellas y eso es lo que nosotros queríamos entonces te repito estoy súper contento de estar acá con ustedes y este viernes vamos a tener a nuestras antiguas Miss Mundo Nicaragua para si las quiere conocer ver cómo están ahora van a venir acá para hablar un poco sobre la serie y a partir del 21 de de enero vamos a ir conociendo una a una a cada una de las muchachas que estarán acá en Sol a Sol siendo parte del día con ustedes entonces me las tratan bien por supuesto aquí las van a tener todos los días vamos a ayudarles también en sus habilidades ya vamos a ponerlas con Justo Pastor a cocinar a bailar a cantar Dios entonces ese es un reto que tienen ya les dije a las muchachas ustedes van a llegar una a una van a venir van a haber un par de días donde van a venir todas juntas para que la gente pueda conocer fíjate que en los concursos la gente está acostumbrada a ver a una muchacha en un traje de baño en un traje de noche pero no sabe quiénes son de dónde vienen lo que hacen sus intereses y yo creo que es importante que nos que nos demos el tiempo de conocer a estas muchachas por quiénes son puede ser tu hija puede ser tu hermana puede ser tu novia tu vecina o puede ser alguien que que quizás no es tan inalcanzable como creíste las reinas no son inalcanzables y eso es lo que tratamos de promover con el mundo de Nicaragua que todas las personas se puedan relacionar con ellas y se puedan identificar definitivamente belleza con propósito como este lema de mis dos yo tengo que preguntarte cómo haces vos para estar entre Canadá y Nicaragua cómo dividís tu tiempo yo imagino que tenés una agenda apretada en los dos países sí pero fíjate que sí es cierto se mantiene una agenda apretada pero después de estar haciendo esto uno no puede hacer nada solo ah bueno es un equipo es una lección que uno aprende con el tiempo y te das cuenta de la necesidad de todo mundo yo en Nicaragua tengo el mejor equipo de Nicaragua y te lo puedo asegurar sin temor a equivocarme que las personas que trabajan conmigo en Nicaragua lo hacen yo les digo a ellos que lo hacen por amor al arte porque lo hacen por ser mis amigos mis amigas y yo no pudiera hacerlo sin ellos igual en Canadá porque como decís me tengo que dividir el tiempo entre los dos países y creo de que yo confío plenamente en el trabajo de las personas que trabajan conmigo tu equipo es tan fuerte como lo es la persona más débil y mi equipo fuerte que lindo que hermoso son ellos no es mío es de ellos un gran mensaje para trabajar todos en equipo esa armonía hace que logremos grandes cosas así es a veces queremos controlar todo yo me imagino que no sé si te pasó algún día y te percataste de que no es así que funcionan las cosas hay que aprender a delegar yo creo que en la naturaleza humana todos queremos lo mejor y pensamos que nosotros lo hacemos mejor sin embargo es bueno siempre salirte de ese círculo y ver las cosas desde afuera y te das cuenta que siempre hay alguien mejor que vos y lo mejor que puedes hacer es tratar a todas las personas con el mismo con la misma energía esa energía se comparte y fíjate que si es cierto muchas veces uno dice si no lo hago yo nadie lo va a hacer y no se va a hacer bien eso no es cierto y ahora estamos en un mundo de especialización hay que aprender a delegar hay que aprender a confiar en las personas delegar y que cada quien saque su potencial para el beneficio común aprender del otro como también lo estaba diciendo todos aprendemos todos aprendemos muchas gracias Denny bueno ya vamos próximamente a conocer a las 16 candidatas que van a pasar para acá pero por supuesto le invitamos a que le de seguimiento a todo el proceso del evento a través de 6 capítulos cuando es el primer capítulo sábado este sábado sábado 12 de febrero primer capítulo de Miss Mundo Nicaragua la serie de televisión y culmina el 16 de febrero son 5 episodios que ya están grabados y el último episodio va a ser el 16 de febrero bravo excelente me encanta me encanta buenísimo aquí vamos a tener las candidatas y por supuesto muy atentos para ver ese primer capítulo este sábado a partir de las 8 de la noche aquí por la señal de Voz TV el canal del orgullo nicaragüense nosotros muy orgullosos de poder recibir a todas las candidatas aquí en nuestra casita de Sol a Sol nos tenemos que ir a una pausa ya venimos no te pierdas la nueva temporada de Miss Mundo Nicaragua la serie de televisión quien será la próxima representante de Nicaragua en Miss World descúbrelo a partir de este sábado 12 de enero a las 8 de la noche y con reprise los domingos a las 10 de la noche por Voz TV el canal del orgullo nicaragüense vive la emoción con Miss Mundo Nicaragua solo por Voz TV el canal del orgullo nicaragüense